Muy buenos días, esperamos que salga una vuelta hoy muy bacana, muy bacana, después de la trasnochada, que me pegué anoche, nos vamos a ver a la una y media, y ahí vean las galletas, sí, y empezó a llover, casi me salvo, casi me salvo, se salvó por la lluvia, ¿no es cierto? Se salvó por la lluvia, con su papá no me van a salvar, no, su papá no lo dejaba, no, yo vi, no, yo lo desperté, le doy que esté mal, solo es reparar cuando me muera, sí, bueno, y a quién más estamos esperando, nos va a ser buena flecha para subir, sí, así sabes, así sabes, vine bien, nos fuimos, nos fuimos de paseo, sin Leidy y Juan Carlos, sin Leidy y Juan Carlos, ¡até! ¡Suscríbete al canal! 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 me estrellé contra el muro mira este como volvió ya me lavé la boca y todo reventado y así y daño el rin y la y la bici bien sólo el rin y la curva no mira pero ese amigo suyo si una cunidad carros y salía y no el rato que me pasaba ese amigo suyo si bueno quien me regala aguita para la rueda para limpiar la rueda yo voy a revisar la bicicleta no pero esta vez taponazo no pero hace si uno es un taponazo y ya está no 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 cierto no cuando yo sé que la bicicleta me rodó un poquito ya empecé a frenar y ya no iba y ya no iba y ya no iba y ya no frenó me pero igual yo me le tiré al barranco yo frené hasta que hasta que pudiera y cuando ya fuera al barranco me le lancé pero el tema era que me le tenía que lanzar pero tenía que levantarla para no darle al al andén para no darle al andén no pasó nada muchacho la vuelta sigue ya como dejo esa montaña no no la dañó hermano hermano el rayón está todo a mirar el rasponazo usted cayó allá o allá no funcionan los cambios yo creo que eso es la bruja lady haciendo brujería de armas para que jajaja se la voy a montar eso es la bruja de lady a mí este 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 el pello grado para mí es la bruja de ley de que le estén de brujería al cuñadito oiga esa ley es una bruja ya hizo caer a lejos le dañó los cambios no 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 mejor dicho necesitamos hacer una hoguera y echarla esa hoguera oiga juan oiga juan mande a rezar a señora o hagámosle un exorcismo eso es una bruja ya no está haciendo brujería esa mujer suya bueno después de una hora retomamos una hora nos demoramos disparando al ejito limpiando de los cachetes quedó con tierra entre los dientes mejor dicho el maricá se subiendo y más por las zapatillas que por él muy bien vamos a ver cómo va es como que acabáramos de salir apenas acabamos de arrancar se volvió a enderezar la vuelta primer tropiezo el agua segundo accidente bueno vamos muy bien ahí leidy nos tiene bien saboteados tercero los cambios tercero un cambio mecánico agua mecánica y caída no leidy falta nomás la diarrea quien sabe cual de los falta la diarrea jajajaja ahhh está buena esa y el agua y listo y quedamos con todos los juguetes en los dos días nada un saludo un saludo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!